¿Qué energía contiene este programa, no? Comenzamos aquí en el predio del museo con mucha gente dando vueltas alrededor nuestro. Después, simplemente los crespines. Y en este último bloque les quiero comentar esto. Este es el programa número 96. Estamos próximos a los 100. Vamos a ver si festejamos y de qué manera. Vamos a continuar con un espectáculo llamado Arte Universo que se desarrolla en el Complejo Cultural Guido Miranda, un evento que tiene una historia de 12 años. Y realmente me ha dejado un mensaje a toda la producción. Habitualmente nosotros vemos a personas con discapacidad. Y por ahí uno puede llegar a decir qué difícil debe ser esto para esa persona. Pero el mensaje es el siguiente. Tenemos que ver a personas que tienen realmente una capacidad distinta para realizar múltiples tareas cotidianas o artísticas como las que van a ver a continuación. Realmente un ejemplo. Y los profesores y los directores realmente deben tener un corazón inmenso que ejecutan este tipo de tareas. Para todos ellos simplemente felicidades. Y si todavía tiene tiempo y ganas de salir, vaya a Guido Miranda que hoy termina Arte Universo. Traemos la propuesta de Tarzano. Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy. Bueno, es una obra de teatro que hacemos, una adaptación del cuento infantil, donde ellos van demostrando sus aptitudes físicas. Arte Universo es cuando los alumnos presentan todas sus destrezas, todas sus habilidades. Ellos están felices arriba, son artistas porque vienen años trabajando y participando de este evento y se ve todo en el escenario. La felicidad, la alegría que tienen cada uno de ellos en la preparación, en los ensayos, en el vestuario, en el maquillaje. Es todo una movida hermosa que vivimos tanto los docentes, la familia y ellos. Es muy importante este espacio, pueden mostrar lo que sí son capaces de hacer, sus capacidades, que son muchísimas, y no sus discapacidades, que en la calle normalmente son mirados por ahí desde la discapacidad. En el Guido de Miralda se hace lo que se denomina Muestra Arte Universo. Es decir, presentan las actividades que se preparan durante todo el año en el trabajo con los chicos. Es una apuesta muy fuerte que se viene haciendo desde hace muchos años, gracias a Dios, y que esperemos se continúe con esto, porque es una manera de mostrar el trabajo que se hace desde la educación especial con los niños. La finalidad que tiene Arte Universo es mostrar a todos las capacidades que tienen cada uno de nuestros alumnos, desde lo artístico, desde lo musical, y es bello. Hay que venir y participar más de estos tipos de eventos.